Hola buenas a todos soy MFF y hoy estamos aquí en un capítulo de cómo hacer un fusil de francotirado y vamos a hacer el M110 que es así, muy bueno y eso es todo lo que necesitamos, tijeras, tijeritas que corten bien pero sin punta que si no te pinchan y hay que llamar a la policía y a los bomberos, ya todos son muertos en piso y papel en sucio y lo que sea y bueno lo que habría que hacer es el texto el esquema del fusil de francotirado para que nos guíe mientras hacemos las tonterías estas del papel y bueno sería, yo que sé más o menos, ni para ti ni para mí vale esto sería así vale, primero vamos a hacer el cañón después haremos los... de esto el mango para sujetar el arma el cargador la mirilla el mango y en todo caso por último podríamos hacer el... de esto la... bueno ya me entiendo bueno empezamos cogemos un... un folio así tal cual y empezamos a enrollarlo vale y bueno como tenemos que enrollarlo por fácil haciendo un rulo como le da... le da... le da porro pues bueno pues... las dimensiones del... diámetro del rulo tienen que ser conforme a... a las balas o a los balines estos que haréis como yo tengo... unos de ner que... son de comaspun que no hacen daño a nadie salvo que te lo metan por el... por eso pues... coge las medidas que quieran contra más fino, más potente porque así hace más presión el aire y cuando sopleis o te la sopleis pues... irás muy fuerte y a lo mejor... pues... llegas hasta... del salón de tu casa al sofá así... un rulito y le ponemos fiso por aquí a ver... le ponemos fiso sujetando bien el rulo para que no... no se quite la forma y... hacemos... eh... con el otro trozo de fiso lo mismo y ya está ya tenemos un rulo de rulo que si con esto podemos atrecar un banco de lo duro que está y bueno... una vez hecho esto hay que repetir el proceso para tener dos bueno... una vez... hecho el otro rulo un rulo y ver que... son... ehh... idénticos son idénticos pues... lo que tenemos que hacer es juntarlos los dos y... donde corta tenemos que hacer con... el ancho de un folio enrollarlos los dos y que queden totalmente... estáticos un truquito es... meter un dedo sujetar... esta parte que sale y... enrollar así y cuando vayáis... poniéndolo más chico cambiáis de dedo hasta... que llegue al... al meñique y así pues tendréis... un buen rulo bueno... esto es cuestión de práctica si no os sale la primera vez no os rindáis porque... yo que sé... no podréis tener un fusil francotirado de papel que no sirve para nada salvo para... no sé... ¿decorar? bueno en verdad sí, sí sirve para decorar bueno pues ya tenéis algo que hacer con vuestras manos ponedse a vender armas de papel por la calle y... seguro que... que ganadéis... dinero con un orgullo y rey este yo suelo ponerle tres... tres pisos dos de los laterales y uno y medio para... que... yo que sé... no se sabe... evidente, ¿no? y... penetramos... por una parte y vemos más o menos... eh... que llegue por la mitad y el otro... pues exactamente igual, ¿sabes? si vemos que no se mete... pues nos aguantamos y tenemos que volver a repetirlo... hay que ir a otra manera... y... dicen que la práctica lleva a la perfección... pero... os pasáis toda la vida haciendo ejercicio y... nunca... os sacáis un 10... salvo que hagáis chuleta... complicado... la verdad... porque no lo he hecho bien... lo he hecho rápido por el tutorial mierdoso... pinche wey... otro... joder mucho... que no entra... vale... entra... estupe... ditamente... ahí... vale... ¿y que os tenemos con esto? pues nada... que... sería como hacer un rulo... con... un folio... a3... y... ya está... ya tenemos el cañón del... del fusil francotirador... bien hecho...